i hola muy buenas qué tal por aquí estoy con un nuevo tutorial un saludo a todos los seguidores a todos los del grupo a todos bueno en este caso le vengo a traer un tutorial similar al anterior que es el ajuste de chasis este es un polo 25 verdad vamos vamos a ajustar un monitor antarex polo 25 tanto para tubos de 25 pulgadas como de 28 pulgadas vale en este caso este chasis tiene la particularidad de que el control remoto tenemos otros ajustes como brillo y contraste vamos a ir mostrando en una imagen y a medida que voy mencionando que potencia en otro que ajustó le vamos a ir marcando como en el vídeo anterior bueno vamos a empezar este sería el del brillo verdad podemos ajustar el brillo desde aquí también baja y ahí sube también podemos ajustar el brillo desde el transformador de línea el flyback sería bueno vamos a dejarlo para el último vamos a no mezclar después abajo tenemos el contraste el contraste sería este más contraste y menos contraste después tenemos vamos a seguir arriba en el medio tenemos la la frecuencia horizontal hf igual que en el otro monitor después tenemos el horizontal fase verdad que esto también como les había comentado lo que hace es desplazar la imagen horizontalmente derecha a izquierda nada después tenemos abajo el vertical amplificador también este es el que abre la imagen amplifica la imagen vertical como la chicano y la mandamos después tenemos en el medio uno grande uno gordo ese sería el vertical el vertical shift que es lo que hace es también mover la imagen hacia arriba y hacia abajo después tenemos abajo hacia la derecha la frecuencia vertical también cuando queda la imagen como botando hacia arriba como botando hacia arriba hacia lo que hace es hacer esto vamos a darle despacito hacia el otro lado esto es la frecuencia vertical 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 frecuencia perdón y después tenemos al lado a su izquierda el horizontal amplificador esto lo que hace es amplificar la imagen horizontal más grande y más grande y más grande y más pequeña verdad bueno eso serían los ajustes que hay en el control remoto algo que destacar les voy a marcar aquí hay un jumper es un interruptor que se quita y se pone que si lo pasamos hacia abajo donde dice digamos que pone on hacia abajo lo que vamos a lograr es que el monitor no nos dé la aplicada amplificación vertical a lo que va a quedar una línea y bueno eso no toca algo después tenemos en el centro del motor en medio hay una placa vertical y hay dos potencias si la miramos de frente nos vamos a la de la izquierda ok y lo que hacemos al ajustarlo esto no sé si recuerdan el monitor anterior corregir la cuba la curvatura de la imagen hacia adentro o hacia afuera lo que tenemos que dejar es siempre que queden líneas rectas aquí en el borde yo lo suelo hacer con la imagen un poco cerrada para justamente ver la línea perfecta y después ampliarla y el que está al lado del de la derecha este es lo que hace en este momento no me acuerdo el nombre el nombre técnico pero lo que hace es hacerle esto a la imagen más más angosta de abajo más ancha de arriba o viceversa podemos verlo ahí más angosta de abajo y más ancha de arriba entonces lo que hacemos es también dejarla lo mejor posible recta y centradita y bueno después tenemos un potenciómetro bien pegado a esa placa entre medio de esa placa digamos vertical y el disipador de aluminio hay un potenciómetro metido ahí que se nos vamos a dejar ahí se llama vertical y linealidad vertical línea incluso hay un texto por ahí que dice v línea este es lo que hace para que lo entiendan digamos que estira la imagen hacia abajo y lo que vamos a notar que los cuadraditos de arriba se van a quedar más grande que los de abajo o sea que lo que hace es como estirar la verdad perdón si no me expreso bien ven ahí lo ven le hace ese efecto medio raro pero bueno a la hora de ajustar a veces que vienen desajustados y sabemos que este potenciómetro lo que hace es ajustar eso por eso siempre también es recomendable usar esta guilla esta imagen en este caso es una placa en el agujero que tienen en el menú tiene esta opción bueno después bueno después tenemos el fly bar como el otro chasis el potenciómetro de abajo es el brillo y el de arriba es el focus y vamos al focus y bueno como siempre mirando la imagen sosteniendo hacia un espejo y bueno entonces ya nos ajuste que tenemos en el chasis en el polo 25 después algo que voy a destacar y se los voy a dejar también en una imagen y nunca si no tenemos experiencia y bueno si no estamos reparando un chasis nunca tocar este potenciómetro que voy a señalar está debajo de digamos que de esta jaula verdad metálica y un potenciómetro ahí abajo que esto es la sección de la fuente esta es la fuente del chasis porque ese potenciómetro lo que hace es ajustar el voltaje más ve de bueno de la alimentación principal del mismo chasis eso no tocarlo si no eres un profesional si no es una persona que se está dedicando a reparar y casi esos ajustes bueno esto sería todo los ajustes del del monitor y ante cualquier duda comentar dejar sus comentarios pregunta en fin lo que quieran que en ningún momento molesta y bueno darle like y compartir este vídeo compartirlo en muchos grupos sin sus grupos que hay por facebook por whatsapp en fin y vamos a ir subiendo poco a poco más tutoriales de de todo de todo el mundo acá un saludo y gracias a todos un saludo y gracias a todos